En total son 1.5 kilómetros que faltaban por pavimentar de la vía que conecta el casco urbano de Río de Oro y las poblaciones de Puerto Cangrejo y Sumaré, donde recientemente se habían pavimentado 8.5 kilómetros de este trayecto que hace parte de la primera fase del Plan Vial Departamental. Más de 900 familias que habitan en varios corregimientos y veredas cercanas a este tramo reciben múltiples beneficios, pues se mejora la transitabilidad y se agiliza el desplazamiento de los estudiantes de zonas rurales que reciben clases en Río de Oro, así como del personal médico para atención en salud. Con la nueva intervención llegará a 10 el número de kilómetros hecho en capa asfáltica para generar más desarrollo a estas comunidades rurales y urbanas, pues aparte de reactivar la dinámica comercial con otros corregimientos vecinos del Cesar y del Departamento de Norte de Santander, se moverá con mucha facilidad la alta producción de cebolla, cebollín, tomate, fríjol y toda clase de hortalizas que se dan en esta región.